Si quieres devorar, estando en una progresión, la gente siempre acaba de dar Tengo la guía, si me besan, y no me pertenece, ya nada es igual Yo no me tento olvidar, es tan difícil de aceptar Si quieres devorar, estando en una progresión, la gente siempre va a despertar Si quieres devorar, estando en una progresión, la gente siempre va a cansar de saber que es el final Hay un tiempo para todo y a nada es igual Yo no me tento olvidar, es tan difícil de aceptar Si quieres devorar, estando en una progresión, la gente siempre va a despertar Estar sin ti Estar sin ti Si quieres devorar, estando en una progresión, la gente siempre va a despertar Si quieres devorar, estando en una progresión, la gente siempre va a despertar Si quieres devorar, estando en una progresión, la gente siempre va a despertar Si quieres devorar, estando en una progresión, la gente siempre va a despertar Y, 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 y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!